Secretaría de Educación de Guanajuato, Delegación Sur-Oeste, INIFEG. Amigas, amigos, buenas tardes. En la toma que estoy realizando les ofrezco a ustedes esta panorámica. La Secretaría de Educación de Guanajuato viene realizando trabajos de rehabilitación y mantenimiento aquí en lo que es la Escuela Primaria Alfredo B. Bonfil en la ciudad de Pénjamo. Y pues en la toma que estoy realizando, esto es más que elocuente, amigas, amigos. Hoy, hoy precisamente, hoy que es 14 de septiembre del año corriente del 2020, dieron inicio estos trabajos. Y ustedes lo pueden apreciar, pues ya toda la barda perimetral del lado que da a la calle Córdoba, pues ha sido derribado en su totalidad. Observamos aquí la cuadrilla de trabajadores que pues están realizando estos trabajos. Allá al fondo se aprecia la maquinaria, el trascabo, que pues ayudó en mucho prácticamente a derribar lo que es esta barda. A decir del licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, delegado de la región sur-oeste de la Secretaría de Educación, nos comenta que la idea es tener siempre en buenas y óptimas condiciones los planteles educativos que en un momento dado pudieran requerir de mantenimiento o rehabilitación. Pues la idea, la idea es brindarle sobre todo seguridad a los niños y niñas que asisten a estas escuelas primarias. Y pues ahí está, amigas, amigos, la toma. Felicidades a la doctora Yolo Xochim Bustamante Díez, secretaria de Educación en el estado de Guanajuato. Y desde luego, amigas, amigos, felicitamos al titular de INIFED, el ingeniero Pedro Peredo Medina. Y sin faltar nuestra felicitación para el licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, delegado de la región sur-oeste de la Secretaría de Educación. Y pues más felicitación, más cordial, más efusiva para todas y todos los niños que en lo futuro estarán ya volviendo a clases en cuanto la contingencia sanitaria lo permita. Ya cuando regresen, pues se van a encontrar con un plantel educativo rehabilitado más seguro sobre todo. Enhorabuena a los padres de familia también, nuestras felicitaciones.